¿Qué es tu nombre? Sapir Sapir, tú eres tan hermosa Gracias Tú eres como una actriz Sí, como una famosa persona Estás cansada Apareces a esas personas que tienen piercings en partes íntimas, ¿eres? Tienes, ¿no? En las boobies ¿En las boobies? En las boobies Mis queridos amigos, bienvenidos, este es un nuevo episodio de Poli Hoy día salimos a la calle a preguntar ¿Cuáles son esas típicas excusas que te da tu flaca Cuando no quiere hacer el chiquitín o el delicioso, el calientito contigo? Venga, acompáñame, disfruta esta potente entrevista realizada por Poli Let's go! Chicas ¿Quieren hablar? ¿Quieren ser famosas? ¿Quieren aparecer en las redes? ¿Les gusta el mundo de la televisión? ¿Les interesaría cantar en... Yo soy? Cantar no ¿Perú tiene talento? No tiene Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde son? Israel ¿Israel? Sí Ah, como la canción Israel, Israel, vamos todos Soy Poli Ah, feliz de conocerte Poli ¿Qué es tu nombre? Sapir Sapir, tú eres tan hermosa Gracias Tú eres como una actriz Sí, como una famosa persona Sí Escúchame, ¿cómo te llamas? Timmy Fayda ¿Qué? Timmy Fayda ¿Timmy Fayda? Sí Ah, sí ¿Y por qué? ¿Quién te ha hecho ese daño? ¿Qué ha pasado? Mis padres Chicas, yo me llamo Poli ¿Cómo te llamas tú? Andrea ¿Y tú? Francesca ¿Y cuál de las dos es más bonita? Las dos son más bonitas ¿Quién piensas que es más bonita? Cada uno de los suyos ¿Es tu mujer amiga? Sí Si ella agarra y un día te dice Escúchame, he visto a tu flaco con otra ¿A quién le crees? A tu flaco que te dice mi amor ¿Está loca o a ella? A ella ¿Verdad? Sí ¿A tu flaco no? No, ¿por qué ella? ¿Por qué me mentiría de eso? Porque de repente se quiere comer a tu flaco, ¿ves? No me gustan los chicos Ahí está No Oh, eres hermanas, ¿verdad? No, no somos hermanas ¿Tienes amigas? Amigas, no amigas 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 Bonito nombre, ¿eh? Escúchame, pareces esas personas que tienen piercings en partes íntimas ¿eres? Amigas ¿Tienes, no? ¿Tienes? En las boobies ¿En las boobies? ¿Abajo? No Oye, pero escúchame, cuando tu hijo te quiera chupar la leche, no va a salir por arriba, sino va a salir por los costados Y le va a dar en la nariz ¿Cuáles son las frases típicas que le dice una chica a un chico cuando no quiere chiquitín? Ah, estoy cansada Ay, sí, sí, sí ¿Siempre te dice? Sí ¿A qué más te dice? No sé, me dice que... Le la caes No, la espalda Sí No, ¿cómo no me va a dar la espalda? La espalda Siento que me he quebrado algo Sí, claro, sí La anterior me has dejado parapléjica No, incluso me dice a mí, ¿eh? A mí ¿Te echa la culpa? Que estoy cansado, dice ¿Quién eres? De Lima ¿De Lima, Perú? Sí ¿Y qué haces acá? Visita a mi familia No pareces de Lima No No ¿Pareces argentina? No, tú eres argentina No 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 No, no 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 Están bien Sí ¿Qué? ¿Qué es eso? Infectión Infectión Estoy infectada Tengo coronavirus ahí A veces tengo ocho Oh, ok Tengo ocho No tengo tiempo Estoy con mis estudios ahorita No sé ¿Eres estudiosa? Obvio De una chancona Ah, qué buena ¿Cómo así, ah? Te gusta que te chanquen Ay, me pongo rojo No, no parece No parece que fuese rechosa, la verdad Parece que fuese así como que ¿Qué hay que hacer hoy día, puta? Tirarnos de parapente Ya, go Slavo Ya ves Puta, ¿qué hay que hacer hoy día, puta? Jet ski, go No, eso no ¿Son mayores de A? ¿Tú no? ¿Por qué estás saliendo con una menor de A, weón? Yo tengo... Yo tengo... 19, ya tiene 17 ¡Eso es un crimen, weón! Voy a decir a la cárcel ¿Quieres que le cuente que es un crimen? ¿Qué? ¿Qué? Cuéntanos, cuéntanos No, no, no No, cuéntanos, fe Pero, ¿dónde va a salir esto? En mi canal, fe Escúchame ¿Qué es lo que le dices tú a un hombre cuando no quieres chiquitín? Estoy ocupada Tengo que estudiar Estoy con mi mamá Estoy con mi papá Estoy con mi papá, sí Estoy con mi esposo Estoy con mi flaco Estoy con el otro No me he depilado Sí ¿Sí? ¿Lo has dicho? ¿Lo has dicho? Estoy peluda Sí Parezco chihuaca Sí Bien, pero bueno... ¿A ti te gusta echar? Sí, obviamente, sí Bien, bien, ah ¿De 1 al 10? 10 10? 11, si se puede Obvio, o sea, si no, ¿para qué? Por la huella Pero escúchame ¿Adelante o atrás? Atrás, obvio ¿Activo o pasivo? Siempre Depende de la situación ¿Zanahoria o guayaba? Guayaba Guayaba ¿Jugo naranja o jugo de limón? Naranja ¿Chocolate o vainilla? No, vainilla De todas maneras No, bien, bien, bien Has dado todas correctas Me las sé, obviamente, siempre Bien, bien, bien Escúchame, eres un tipo que sale de la vida, se nota Sí, obvio Siempre disfrutando Dale un consejo pese a la juventud, ¿no? Disfruten Yolen Sí, la vida es una No hay otra cosa más ¿Cómo que violen? ¿A quién? Yolen No dije violen Yolen De yolo O sea, yo en el agua Así que, chill ¿A ti se enamoró? Sí ¿Hace cuánto? Seis meses ¿Y qué tal? Bien ¿Todo bien? Tenemos una relación abierta ¡Qué bien! Sí Es lo nuevo, no es lo in, es lo que está in Es lo que está in O sea, es como que no hay nada de exclusividad Bueno, es lo que les da la gana Lo que nos da la gana ¿Y cómo hacía? No sé, porque nos provocó Cero celos Cero celos Cero toxicidad ¿Y cuáles son los términos? Algo debe haber, ¿no? Contarnos todo O sea, contarnos lo que, este ¿Quién han metido huevos? Sí, una cosa, sí Y si el otro quiere, ya le das detalles Pero si no, no Pero en verdad, no ¿Y nunca te ha falteado? No ¿Tú le dices a él fresh? Fresh, el feliz que lo estaba pasando bien ¡Qué madre! Eso no entra Mi cerebro no puede procesar esa huevada ¿Son enamorados? No ¿Pero quisieran? No Ah, votado ¿Qué son? Amigos ¿Cariñosos? No ¿Alguna vez se han visto calatos? Sí Sí ¿Cómo así huevo? Ah, este, somos ex ¿Son ex? Sí O sea, que este es... Huevo ¿Cuántos años tienes? Nueve O sea, la agarraste cuando tenía 16 y tú tenías 18 Madre Puta hermano, te vas a ir a la cárcel en este preciso momento huevo Voy a llamar a las autoridades a Nicolás Lucas ¿Están todas las mujeres en Israel tan hermosas como tú? Ah, mejor ¿Better? ¿Better? Sí Porque... Porque aquí en Perú estamos... Estamos así Realmente locos Mira a mi amigo ahí Es como... Mira a mí y dime si tengo la oportunidad No No ¿Tienes una oportunidad? Sí ¿Estás segura? ¿Debo ir a Israel? Sí F*** Israel Voy a ir a Israel, la puta madre Acá nadie me valora, me largo Israel Nos vamos a contigo Tú también estás hasta la hueva Vámonos a Israel Dilo, dilo, denúncialo, denúncialo No, no ¿Qué te hizo? Me profanó Me confió Por todos lados Por todos los agujeros Ya, por favor ¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí En un lugar nuevo Al que nunca hemos venido Y hemos encontrado Dos especímenes Chicas ¿Qué es lo que los menores de edad No pueden hacer que a ustedes les frustra? ¿Qué es? Tomar ¿Ah? No sé Dijo tomar ¿Tomar? ¿Tú otra cosa que no puedes hacer por ser menores? ¿Conducir un carro? No, sí puedes No sé O sea, no debes Pero sí puedes, ¿no? Estamos hablando de las cosas graves Compran alcohol No nos venden igual ¿Ah? Nos venden igual ¿Les venden igual? ¿Dónde, por favor? ¿Dónde? Atentos, cuarto poder No podemos decir el nombre No, no Tus caras están tapadas Digan, ¿dónde? En Surquillo En Surquillo Atento, atento Nicolás Lucar ¿Dónde le venden? ¿En qué parte de Surquillo? En un colegio ¡En un colegio! ¡En un colegio! ¡Están vendiendo tragua en el colegio! Escúchame ¿Qué le dices a tu flaco Cuando no tienes ganas del delicioso? Ah, es que yo siempre tengo ganas Con el flaco Mándale amor a tu flaco Lo amo Saca el trabajo y lo amo Bien, ¿en qué trabaja? Es ingeniero ¿De qué? Trabaja en Diprosol ¿Y qué hace? No sé qué mierda, pero es ingeniero de electricidad No sé qué chucha ¿Has confirmado ha sido su trabajo? Sí ¿Y lo has visto? Ingeniando Yo fui a su entrevista de trabajo Y le dieron al trabajo Yo fui su amuleto de la suerte ¿Ah, sí? Todo bien, ¿ah? ¿Y tú qué haces por la vida? Yo actúo ¿Cómo es? Me va a mantener pues Cuando eras tóxica Ya ¿Qué frases típicas le decías a tu pareja o no pareja Para evitar el sandungueo, el chiquitín o la frotación? Mmm En alemán No A ver, déjame pensar Porque creo ¡No hice! ¡No hice! ¡No hice! ¡No hice! ¡No hice! ¡No hice! Ya, le habré dicho que estoy cansada Lo típico, ¿no? Me voy a la cabeza Estoy cansada Estoy muy ebria Abre el poto Sí, me duele todo Me duele la espalda Cualquier cosa Tengo infección Tengo hambre Tengo hambre Ya, escúchame Cosas que le dices a tu ex para evitar el remember ¡Túmbale! No, nunca lo quise evitar, la verdad ¡No! ¿Nunca? O sea, que siempre puta era como que fresh Sí Let's go Sí, sí ¿Qué más? Venía a mi casa Ya, desnúdate Estaba con mi puta madre Vamos a ver la película primero No, ya, ¿qué? Y le llegaba el huevo a la película Sí De frente quería ir al... De frente a la acción O sea, podríamos decir que es una mujer sexualmente activa Sí Bien, bien, bien De verdad, saludos a tu flaco Ya, se llama Ricardo ¿Un alemán Ricardo? Es mitad alemán, mitad italiano Ah, o sea, Ricardo Ah, o sea, Ricardo ¿No? Es eso, es francés creo O sea, no sé, pensé que era... Ricardo ¡Ricardo! ¡Ricardo! Sí, sí A ver, espera... ¡Ricarde! Ay, para nada Saludos a Ricardo O Ricardo O Ricardo Esta mierda sale en YouTube Sí, bien, esta mierda sale en YouTube ¿En qué actúan, ah? Vamos a hacer un tributo de RBD El 7 para el 7 de mayo El 7 para el 7 de mayo El 7 de mayo Suscribirse, compartirlo Y sobre todo Quedarse atentos ahí A nuestro nuevo contenido Puedes ver todos nuestros nuevos videos Por aquí, por aquí, por aquí Por todo lado Disfrutalos Y sobre todo Compártelos con tu gente Bye Ya, ¿puedes decir Que se suscriban a mi canal en alemán? Ya You can't Polly gerne abonien Ya, ya dije ¿Nada más? Sí Pero... Yo lo veo con más entusiasmo Ay... ¿Aboniet gerne Polly? Ya Ima te mroxii Ima te mroxii Bien, que salió 3 Para el 8 de hoy Gracias Por aquí